hola gente youtube como estan? el dia de hoy estamos en un nuevo video para el canal el dia de hoy vamos a jugar unos partidos de fifa movil esta vez no venimos como entrenador sino que vamos a jugar nosotros vamos a tratar de ganar el dia de hoy los maximos partidos que se puedan no perder mucho es la idea para poder hacer esto mucho mas rapido pero bueno esto va a depender mas que nada del tiempo y de la calidad del jugador que tengamos el tiempo nos puede ayudar por ejemplo esto es un equipo inferior a nosotros pero hay que tener mucho cuidado con estos equipos de repente dan la sorpresa me ha pasado varias veces que veo equipo con menos calidad que se supone debería al mio y termino perdiendo entonces esto ya tiene que ir variando en partidos el dia de hoy jugaremos solamente dos partidos la verdad no jugaremos mucho pero ya despues vamos a traer mas partidos por ahora seran solamente dos pero bueno hay que tratar de ganar los dos partidos no me sirve perder uno y ganar uno yo quiero ganar los dos para poder ascender rapido que hace tiempo tendria que haber ascendido pero como no he jugado demasiado no he podido asi que aqui vamos a ver como se comporta el partido uy pero que me equivoque para que acá puede ser el extremo izquierdo perdon a ver a ver a ver como va funcionando el equipo vamos tiro libre vamonos tengo un jugador nuevo me saque en el tema de los toti saque a touch me equivoque el central francés del madrid jovencito ya me olvide de su nombre no es camavinga es el otro pibe que si se me olvido el nombre ojo A ver, tuve que cambiar a mi portero, tenía portero de Europa League se supone que era la carta La verdad que mucho no me sirvió, lo cambié por este bufón que al parecer también es igual gol de Neymar No puede ser, no puede ser por Dios, como se me escapa de eso Bueno, yo diciendo que cambié el portero porque era mal que el otro, no atrapa nada Y bufón es igual, perdón No, el problema, por lo menos siempre me he encontrado eso Que el FIFA es muy buen juego, pero el tema de los porteros igual es un poquito falso Es un poquito falso el tema, cuidado con Dembélé ¡Qué golazo, Dembélé! ¡Pobre Dios! Este Dembélé del Mundial está chetadísimo Yo te diría que es uno de los mejores extremos del juego porque tiene 5 de pierna mala Es una bestia en tema regate, filigrana, todo eso Y tiene un tiro increíble, pero preciso para la posición Entonces, yo casi todo mi correo la verdad lo hago con ese Dembélé En Gakpo lo ocupo cuando estoy más relajado Pero cuando necesito empatar, como por ejemplo ahora, que necesitaba el empate Solo... ¡Uy! ¡Para dónde! ¡Bufón! ¡Cuidado! Primero balón que toca Bufón, primera parada que hace A ver... Ronaldinho... ¡Uy! 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 ¡Tiro de esquina de nuevo! Aquí hay que tener mucho cuidado porque los cabezazos son los más... ¡Uy! Los cabezazos son los más difíciles de atrapar para los porteros Como todo... hasta en la realidad pasa ¡Cuidado! ¡No! ¡Premio! Como dije, hasta en la realidad pasa Los cabezazos son demasiado potentes a veces Y de vez en cuando no puedes ver No puedes darte cuenta cuánto... O sea, la potencia del remate No te deja darte cuenta hacia dónde va el balón Hay que tener una muy buena reacción para poder llegar a esos balones Pero... bueno, bueno, que todo uno solamente se puede dar vuelta a tu partido Veamos Mucho... a ver... Si no, ahora sí que se me puede complicar mucho el asunto Así que... sinceramente... espero... Espero... Espero poder hacer algo... Eh... En este partido... A ver... ¡Cuidado! ¡Cuidado con Ronaldinho! ¡Cuidado con Ronaldinho! ¡Cuidado con Ronaldinho! ¡Cuidado con Ronaldinho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ya! ¡Salimos con Dembélé! ¡Salimos con Dembélé! ¡Corre, corre, corre, corre! Jonathan... Va David David que también es una buena carta Es un muy buen jugador Eh... Tiene sus fallos de vez en cuando Como todo jugador obviamente Hay fallos que no se perdonan Pero... Bueno... Eh... Vale... Se equivocaron al niño Vamos, 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 vamos Vamos a pasar a Usman Y como decíamos... Eh... Dembélé Es una muy buena carta Muy... Tiene... Muy buenas estadísticas Tiene muy buen ritmo Ahora si nos equivocamos nosotros En el tema del regate Elegimos el equivocado No... Este es un lateral que lo... Que lo traje Para probarlo Me encantó Le subí un poco el rango Y... Eh... Juega muy bien La verdad Eh... No he jugado Hostia que Ronaldinho Te hace un... Bueno... De leyenda... Entre... Leyenda se conoce No, no te puedes Ese a pegar ahora Por favor No, 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 no Siempre pierdo por lo mismo Se me empieza a pegar el juego Se me... Me empieza a ir mal el internet Y termino perdiendo... Termino perdiendo los partidos Cuando se me empieza A... A ir el internet Y ahí es cuando más sufro Porque me da rabia No... Que no pierdo porque soy maco Sino que pierdo por culpa de la señora No, no, no Bueno... Ahí se me equivoqué yo Vamos a ver... La última Es la última No, no, no No nos pasa tiempo Bueno... El primer partido 2 a 2 Eh... Se podría haber ganado La verdad Se podría haber ganado Bueno... Eh... ¿Quién tuvo más oportunidad? El otro equipo Tuvo más Claramente Pero... Se podría haber ganado Bueno... Como dije... No porque los equipos Están inferiores Al de uno... Hay que ganarlo... Este era un equipo inferior... Perdimos... O sea... Perdimos... Empatamos... Que estoy hablando... Perdón... Eh... Miren esas copas Pero... Que el arco vaya a ser gol Me gaste 3 millones de moneda En el portero Mientras que podría haber... Juntado ese dinero Me compraba otra cosita Se me está pegando además Me... Me dio rabia... Un poquito Si la verdad Vamos... Moon... 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 Que golazo... Bueno... Empatamos rápido... Eso es bueno... Eh... Es bueno empatarlo rápido Porque tenemos más chance De marcar la diferencia Eh... A ver... Eh... No sé... La verdad... Estoy un poquito complicado En este partido... No les miento... Al parecer... Al... Yo tengo el uniforme... Me... Me gané por el pase... El uniforme del... Uy... No sé si está jugando la verdad... No internet... Me gané el uniforme de los Totti... No lo he puesto... La verdad... Se me ha olvidado... Todos los partidos... Pero... Vamos... Vamos... Muy bien... Pero... Me lo tengo que lo que era... Me gusta... Me mola que uno es... Muy bonito... Así que... Cuidado... No... Pero... Dembélé... No te puedes equivocar ahí... Hijo mío... No... 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 Dije que no... No... ¿Quién es Martín? No creo que sea Lautaro... Es que no le vi el equipo... No le vi el equipo... Este hombre... Vale... Viene ahí... Mo... David... Corre David... 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 Que golazo... David... Ahora si nos ponemos... Nosotros por delante... Ahora si nos ponemos... Por delante... Por fin... Así... Nos haga un poquito más de presión... Hay que tratar de ir por el tercero... Para... Para no correr el riesgo... De que no empaten... Una cosita... Que yo le diría de mi equipo... La defensa... A pesar que tenemos... Eh... De media... Así... De un golpe... Entonces... No sé... Es como... Es como... Está bien la defensa... No excelente... Pero está bien... Y... Y... Bueno... A ver si... Nos resulta... El... Ocuparlo... A ver cómo... Usman... No... A ver... Usman no es su partido... La verdad... Con Usman de Mele... No... 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 Me service puedes hacer mucho... A ver... A ver... A ver... A ver... No... 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 Me mató... Ahí... Por dios... Bufón... Qué... Por dios... Lo vi en Youtube era... Que era... Era bueno... Y... Que era barato... Me costó tres millones.. Y no está parando nada... No está parando nada... Y me está dando rabia... Porque... Confío en un video... Ofhumano de Youtube... por ahora me está mintiendo, me mintió el pibe me mintió porque no para nada, osea paró una de todos que no entiendo que pasa no puedo entender que es lo que pasa a ver David, monta, a ver, a ver, a ver, a ver no, no, se me está pegando y no puedo hacer regate se me está pegando esto y no puedo hacer regate es que no hace nada, dale, dale, dale le pegaste, le pegaste, le pegaste, que golazo que golazo, hasta con internet mal lo pudimos convertir un gol, que buena suerte que golazo gente, por dios si, exacto, tengo la boca pegada al micrófono así que puede que estén quedando sordos, no es culpa mía bueno, vamos a comprobar esto ahora vamos a ver cómo lo vamos a ver porque la verdad es que esto está muy, pero muy complicado a ver, 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 cuidado, cuidado Dembélé, Dembélé, Dembélé Dembélé insano, no Dembélé 0% de insanidad creí que sea lo mejor, no, no, no puede ser, no puede ser primer, primer, primer bien, ahí salió Lamb, Musa, Lamb de nuevo, Dembélé Usman para,eenth no, 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 no está difícil, si, el rival nos mete mucha presión a ver, a ver, con Garpo no, viene de lujo, de lujo, de lujo, de lujo peguele, 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 que golazo Que golazo, que golazo, que golazo, perdón, perdón, es que estoy en un sitio medio raro aquí, entonces tengo el micrófono muy cerca, si de repente caen sordos, disculpa mía, lo admito, y ahí este seguramente va a ser el último partido, porque, no, si no el video va a quedar demasiado largo, ya llevamos, vamos para los 14 minutos grabación, así que no, 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 sé que a ustedes igual les aburre ver un pibe jugando fifa, así que, no, lo vamos a hacer en un momento menor, tengo mi perro que quiere entrar y está raspeñándome la puerta, y no, me está dejando jugar tranquilo, bueno, después te amo, me queda poquito ya, que se aguante unos 5 minutitos, a ver, cuidado que se nos vuelve a complicar, vamos ganando por un solo gol, que quedamos por todo, me traigo de nuevo, y lo peor es eso, que siempre, siempre, me meten en gole porque me distraigo, maderos man, increíble, gakpo, david, dale ahí, con gakpo, el tiro, uff, ese, ese es un portero, que, que eso, porque mi portero no lo hace, porque bufón no lo hace, si se supone que debería ser mejor que ser tiero, por lógica, a ver, vamos a ver, vamos a ver, que bonita, que bonita, que bonito, dale, 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 bueno, tiro libreto, no, no sé que es los porteros, creo que es Beca, a ver, creo que es gol, creo que es gol, el porterazo, que portero, como se llama, lo quiero, lo quiero, yo quiero ese portero, que insanidad, porque, que, a ver, estamos a punto de ganar el partido, espero que, que no me lleguen a meter el gol en el último minuto, como siempre, porque, la verdad es que me enojaría mucho, vale, creo que ya se dio cuenta, que, no puede ser mucho, porque ya no está jugando, como estaba jugando antes, bajo la intensidad, y ahí está, bueno, finalmente, ganamos uno, empatamos uno, mal resultado, no, hubiese sido peor que perdiéramos los partidos, así que, bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar, como dije, ya son, mira, vamos para 16 minutos, ya todo esto se está alargando mucho, no quiero hacer más de 20 minutos, así que, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, para que sigamos creciendo como comunidad, ya somos 1200 suscriptores, creo que un poquito más, pero no sé, no lo tengo claro, así que, nada, a seguir adelante, y nos vemos en el próximo video.